¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión les traigo historias de terror para que se entretengan, espero que les gusten. Mi hija murió en su sexto cumpleaños. No puedo describirte cómo me siento en este momento. Lo que estoy experimentando está tan desligado de lo ordinario, que casi me he convencido de que he perdido mi sanidad mental. Casi. Mi esposa, Bea, murió durante el parto. Era hermosa, graciosa, inteligente. Mesia. Una mujer cuya risa era tan fuerte que comer en restaurantes se presentaba como un reto. Una mujer cuya mirada era tan penetrante que disparaba un temblor en mis manos. La perdí en el nacimiento de nuestra hija, Sam. Claro que pude haber resentido a Sam. Por quitarme lo que una vez fue mío de una forma en la que nada más podría serlo. Por quitarme algo que era verdadera e intensamente puro. Pero no lo hice. Sabía que Bea nunca hubiera querido ningún resentimiento. No hubiera querido que nuestra única hija tuviera una vida estropeada por el odio. Pero esto no es solamente un duelo. Esto no es sobre la manotada en la cara de perder, por siempre, algo que amé. Esto trata de algo más siniestro. Mi hija era vivaz, siempre corriendo y gritando, yendo de arriba hacia abajo por los escaladores de juguete y causando estragos en sus clases. Así que, para su sexto cumpleaños, una salida al cine con sus amigos la dejó tan cargada de energía, que yo apenas podía seguirle el ritmo mientras se escabullía y evadía a los transeúntes de las aceras. Se giraba ocasionalmente, entre el mar de gente, y gritaba, papi, vamos. Su tono casi era petulante. No podía resistirme a amarla. Estaba demasiado ocupada viéndome cuando irrumpió en la calle, y el bus no tuvo tiempo de parar. Un crujido enfermizo, y el mundo entero se descaminó hacia el silencio. Acuné su forma rota en mis brazos, muy entumecido como para llorar, muy adolorido como para moverme. Lo único que podía sentir era el tibio líquido carmín impregnándose lentamente en mi ropa. Bajo el estado de shock en el que me encontraba, solo podía pensar en cómo haría para lavar mis pantalones. Suena repelente, lo sé, pero una pérdida como esa arranca todo lo que te constituye y te deja con nada más que los procesos mentales y reflexivos que nos hacen humanos. La semana siguiente es un borrón. No puedo emparejar una sola memoria con una fecha, en medio de amigos y familiares extendiendo sus condolencias, y mis aulladores quejidos que podían explotar en cualquier momento. Atendía su funeral y los eventos adquirieron su propio curso, mientras que yo había adoptado el papel de un moribundo que permanece a flote en el agua. Todos me querían decir cosas de Sam y de lo perfecta que era, de lo angelical que era, como si no lo supiera ya. Como si no me diera cuenta del regalo que mi hija fue. Un hombre destacó del resto a medida que caminó hacia mí y me entregó un libro grande de cuero. Asumí, en el momento, que era el papá de uno de los amigos de Sam, dándome una colección de sus fotos juntos. O quizá me encontraba muy adormecido como para procesar sus manos frías, y que nunca haya hecho mención de mi hija. Por un mes, me perdí. Bebí y permanecía solas en nuestro apartamento desocupado viendo DVDs antiguos. Fue solo cuando mi hermana llegó, cuando me sostuvo de las manos y me habló, que comencé a salir de mi cascarón. Se sentaba y escuchaba las cosas descabelladas que le decía, persuadiéndome gentilmente a abandonar las conductas que contribuían a mi depresión. Funcionó lo suficiente como para que empezara a vivir de nuevo lo que casi era una vida real. Fue por ese tiempo que abrí el libro. Había decidido que recordaría toda la alegría que Sam me había dado, y me había planteado rumiar sobre su vida sin sentirme miserable. Abrí la primera página. Era, esencialmente, una carpeta llena de fotografías polaroid de mi hija creciendo. Fruncí el seño. No eran del todo nítidas y habían sido tomadas desde la distancia, estando yo en algunas de ellas. Me comencé a sentir mareado, pero contaba con que las fotos subsecuentes proveerían alguna explicación. Me inventé excusa tras excusa de cómo el sujeto había podido obtener estas fotografías, desesperado por presenciar momentos en la vida de mi hija sin tener que trepidar. Las fotografías se acercaban hasta su sexto cumpleaños. Pude ver el día en el que le di su pequeña bicicleta luego de que cumplió cinco, y las rodillas raspadas que eso causó. El libro tenía tantas páginas, así que supuse que el resto estaría vacío. Había una foto de Sam justo antes del cine en su sexto cumpleaños, pude reconocer mis manos en sus hombros y el impermeable rosa que ella insistió en usar. No mostró ninguna fotografía del accidente. En su lugar, su vida continuó dentro del libro. Había una foto de nosotros en un jardín. Los dos estábamos cubiertos de pintura y había un lienzo inmenso en el suelo con un dibujo extremadamente desordenado. Su séptimo cumpleaños. Su séptimo cumpleaños. La realidad de lo que estaba viendo me golpeó a medida que cerré el libro. Me senté ahí, en la mesa de la cocina, prestando atención al cuero. Esto debe de ser algún tipo de Photoshop sádico, me conforté a mí mismo. Alguien se tomó el tiempo para hacerme una broma repulsiva. Digo que sólo trataba de confortarme porque, en sí, no podía razonar otra explicación. Si es que había otra. Presionando mis dientes, decidí que no tenía nada que perder y seguí leyendo. No puedo explicar las emociones que sentí al ver esas fotografías con diligencia, escuchando el sonido de los cambios de página. Su vida continuó, enmarcando el día que perdió un diente de leche, su primer día en la escuela secundaria recorría las páginas cada vez más frenéticamente, y empecé a notar algo. El fotógrafo se acercaba. Se acercaba a ella. Conforme crecía, el fotógrafo acortaba la distancia más y más. Mayor osaría, quizá, ella era hermosa. Impactante. De adolescente, se veía justo como su madre. Puros risos y sonrisas. Yo envejecí también, pero las fotos comenzaron a incluirme menos. Su cumpleaños 16 fue extraño. Un grupo de sus amigos estaba sentado afuera. Bebían de pequeños vasos plásticos en un picnic. Pero había alguien en el fondo. Cerca de los arbustos del parque en el que la escena fue capturada, se erguía una figura. No se hubiera notado de no ser por la pequeña sombra que desplegaba en el césped. Me recliné un momento y exhalé. Esto era demasiado raro. Me había enfrascado tanto en apreciar a mi niña creciendo, que no me detuve a pensar en cómo acabaría la historia. Momentos como ese son tan irremediablemente surrealistas a veces solo te quieres remover del asunto. Casi podía sentir que me estaba viendo a mí mismo escarbar en el libro como si fuera un sueño o un programa de televisión. Continué. La figura oscura se hizo más presente en las fotografías. Casi podía discernir sus facciones. Su presencia era sobresaliente, y quería que desapareciera cuando cambiaba de página. Pero, en su lugar, una vez que las fotografías se acercaron a su cumpleaños 18, siendo cada cumpleaños anunciado por la frase otro año más al pie de la Polaroid, el escenario ya no era algo que reconociese. Las fotografías fueron tomadas en una casa poco iluminada. Su rostro era atacado por el terror, y se montraban todo tipo de secuencias extrañas. A veces estaba vestida como una reina antigua, o quizá como una sirvienta trateando pisos. La figura estaba más presente. Sus piernas o brazo aparecían en todas y cada una de las fotos. Sin importar cómo estuviera vestida mi hija, su rostro en las fotografías tenía una expresión de dolor tortuoso me agobiaba. Había moletones en su cara. Se veía delgada. Enferma. No quería seguir. Era degradante. Propiamente degradante. Mi hija. La última fotografía que vi, antes de cerrar el libro abruptamente y jurar que nunca, nunca lo volvería a ver, fue de su cumpleaños 18. La anotación en el pie de la Polaroid decía, con trazos descuidados. Por fin. Ella veía directo a la cámara, llorando. Estaba arrodillada, ataviada con un vestido negro de gala. Una manzana en su boca y sus manos escondidas detrás de su espalda. Su maquillaje diluido por las lágrimas. Era como si me estuviera implorando que la ayudara, pero no podía hacerlo. Cerré el libro y abandoné la habitación. Mi cuerpo entero convulsionaba al ritmo de mis sollozos. No podía llamar a la policía. Ella estaba muerta. Lo que me mantiene despierto por las noches no es el contenido de lo que vi. Es que aún sobrarán tantas páginas. Señor Bocón. Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un río vasto, nunca permaneciendo en una misma locación por mucho. Nos asentamos en Rhode Island cuando tenía 8, y ahí nos quedamos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están arraigados a Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a los varios hogares en los que vivimos cuando era mucho menor. La mayoría de estos recuerdos son vagos y sin sentido. Perseguir a otro niño en el patio de una casa de Carolina del Norte, tratar de construir una balsa para flotar en el lago detrás del apartamento que rentamos en Pensilvania, y la tendencia continúa. Pero hay un repertorio de memorias cristalinas, como si las hubiese experimentado hace solo una temporada. Con frecuencia, me preguntaba si estos recuerdos eran simplemente sueños lúcidos causados por la enfermedad prolongada que contraje en primavera. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, sé que son reales. Vivíamos en una casa afuera de la metrópolis desbordante de New Vineyard, Maine. Era una estructura grande, en especial para una familia de tres. Tuvieron varias habitaciones que nunca me molesté en revisar durante los cinco meses que residimos ahí. En varios sentidos, era una pérdida de espacio, pero era la única casa en el mercado en aquel momento, al menos una que quedara a la hora de viaje de donde mi papá trabajaba. Transcurrido mi quinto cumpleaños, al que solo atendieron mis padres, caí en cama enfermo por fiebre. El doctor dijo que era mononucleosis, lo que significaba que no podía sobresforzarme y que la fiebre se quedaría conmigo por tres semanas más. La necesidad de estar encamado no pudo ser más inconveniente, puesto que estábamos en el proceso de empacar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis posesiones ya habían sido confinadas a cajas, dejando mi habitación desértica. Mi mamá me traía ginger ale y libros varias veces al día. El aburrimiento siempre acechaba desde el otro lado de la esquina, queriendo asomar su desagradable rostro y martillar sobre mi miseria. No recuerdo precisamente cómo conocí a Mr. Uydemout, señor Bocón. Creo que fue alrededor de la semana en la que me dieron el diagnóstico. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía nombre. Me dijo que lo llamara Mr. Uydemout, porque su boca era larga. De hecho, todo en él era grande en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas curvadas, pero su boca era, por mucho, lo más largo. Te ves como un furby, le dije en tanto él se sumergía en uno de mis libros. Mr. Uydemout se detuvo y me lanzó una mirada de confusión. ¿Furby? ¿Qué es un furby? Preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes, el juguete. El robot pequeño de orejas grandes. Lo puedes acariciar y alimentarlo, casi como si fuera una mascota. Ah, Mr. Uydemout retomó su actividad, para luego decir. No necesitas uno de esos. No son iguales a tener un amigo de verdad. Recuerdo que Mr. Uydemout desaparecía cada vez que mi mamá se pasaba para ver qué tal seguía. Me escondo debajo de tu cama, me aclaró después. No quiero que tus padres me vean, porque temo que no nos permitirán seguir jugando. No hicimos mucho durante los primeros días. Mr. Uydemout solo ojeaba mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. A la tercera o cuarta mañana luego de haberlo conocido, me saludó con una gran sonrisa en su rostro. Tengo un juego nuevo al que podemos jugar. Tenemos que esperar hasta que tu mamá te venga a revisar, porque ella no nos debe ver jugar. Es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y soda a la hora usual, Mr. Uydemout se deslizó de debajo de mi cama y me tomó de la mano. Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo. Me opuse al comienzo, dado que mis padres me habían prohibido abandonar la cama sin su permiso. Pero Mr. Uydemout persistió hasta que desistí. El cuarto en cuestión no tenía ningún mueble o papel tapiz. Su única característica distintiva era una ventana en el lado opuesto a la entrada. Mr. Uydemout corrió por la habitación y abrió la ventana con animosidad. Luego me alentó a ver hacia el terreno debajo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero ahora nos ubicábamos en una colina, y desde ese ángulo la caída era mucho más precipitada debido a la inclinación. Me gusta fantasear aquí, explicó Mr. Uydemout. Pretender que hay un trampolín grande y acolchonado bajo la ventana, y saltar. Si fantaseas con esmero, rebotas hasta acá como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era un niño de cinco años con fiebre, así que solo una pizca de escepticismo atravesó mis pensamientos en tanto miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una gran caída, le dije. Pero eso es parte de la diversión. No sería entretenido si solo fuera una caída corta. Si fuera así, mejor saltas en un trampolín real. Jugué con la idea, imaginándome mientras buceaba entre la delicadeza del aire, solo para rebotar de vuelta hacia la ventana en algo que era invisible para el ojo humano. Pero el realismo prevaleció. Quizá en alguna otra ocasión, concluí. No sé si tengo suficiente imaginación. Me podría lastimar. Apenas por un instante, el rostro de Mr. Uydemout se contorsionó en un semblante de desaprobación. Y el enojo dio lugar a la decepción. Si tú lo dices, me contestó. Pasó el resto del día bajo la cama, tan callado como un ratón. La mañana siguiente, Mr. Uydemout llegó sosteniendo una caja. Quiero enseñarte a hacer malabares, me dijo. Aquí hay unas cosas que podemos usar para practicar antes de que comience con las lecciones. Miré en la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me van a matar. Le grité, aterrorizado con que hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me van a analguear y castigar por un año. Mr. Uydemout frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que tú intentes. Empuje la caja lejos de mí. No puedo. Me meterá en problemas. Los cuchillos no se tiran al aire. El ceño de Mr. Uydemout se acentuó. Agarró la caja y se deslizó bajo mi cama, permaneciendo ahí por el resto del día. Me comencé a preguntar qué tan a menudo estaba debajo de mí. Tuve problemas para dormir luego de esto. Mr. Uydemout me despertaba por las noches con frecuencia, diciéndome que había puesto un trampolín real en la caída de la ventana, uno grande, uno que no podría ver por la noche. Siempre lo ignoré y traté de volver a dormir, pero Mr. Uydemout insistía. Más de una vez se quedó despierto a mi lado hasta temprano por la mañana alentándome a saltar. Ya no era divertido jugar con él. Mi mamá vino una mañana y me dijo que tenía su permiso para caminar afuera. Pensó que el aire fresco me caería bien, especialmente luego de estar confinado a mi habitación por tanto tiempo. Eufórico, me puse mis tenis y troté hacia el porche, añorando la sensación del sol en mi rostro. Mr. Uydemout me estaba esperando. Tengo algo que quiero que veas, me dijo. Debí de haberle respondido con una mirada reticente, porque luego acotó. Es seguro, te lo prometo. Lo acompañé por el inicio de un sendero que se extendía desde el bosque tras la casa. Este es un camino importante, me explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando están listos, los llevo por este sendero hacia un lugar especial. Tú no estás listo aún, pero un día espero poder llevarte. Regresé a casa preguntándome qué clase de lugar ya hacía más allá del camino. Dos semanas después de que conocí a Mr. Uydemout, la última carga de nuestras cosas había sido empacada en un camión de mudanza. Yo iría en la cabina del camión, sentado junto a mi padre, durante el largo viaje hacia Pensilvania. Consideré decirle a Mr. Uydemout que me marcharía, pero incluso a los cinco años de edad comenzaba a sospechar que las intenciones de la criatura no tenían en mente mi bienestar, a pesar de que él estipulara lo contrario. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi papá y yo estábamos en el camión a las cuatro de la madrugada. Él esperaba llegar a Pensilvania por la tarde del día siguiente con la ayuda de suministros infinitos de café y bebidas energéticas. Parecía más un hombre que estaba por correr en un maratón que uno que estaba a punto de pasar dos días sentado. ¿Suficientemente temprano para ti? Me preguntó. Yo asentí y coloqué mi cabeza contra la ventana, esperando dormir antes de que el sol saliera. Abrí mis ojos en tanto nos colocábamos en la carretera. Vi la silueta de Mr. Uydemout en la ventana de mi cuarto, parado y sin moverse hasta que el camión avanzó por la carretera principal. Entonces se despidió lastimeramente con una mano. No le devolví el gesto. Regresé a New Vineyard luego de varios años. La parcela de tierra sobre la que se alzaba nuestro hogar ahora estaba vacía, excepto por los cimientos, dado que la casa sucumbió a un incendio años después de que nos mudamos. Por curiosidad, seguí el camino que Mr. Uydemout me enseñó en el bosque. Una parte de mí esperaba que me sobresaltara desde atrás y me sacara la mierda del susto, pero sentí que Mr. Uydemout se había ido, como si estuviera atado de alguna forma a la casa que ya no existía. El camino terminó en un cementerio de New Vineyard. Noté que muchas de las lápidas pertenecían a niños. Una carta del asesino de mi hija. ¿Crees en las coincidencias? Parece una pregunta extraña, ¿no? Yo tampoco lo he considerado mucho hasta ahora. Hay varias cosas que debo explicar. Ayer se cumplió un año desde que mi hija desapareció. Nunca hubo ninguna nota para el rescate, no se descubrieron los restos y ni siquiera hubo una pizca de evidencia para respaldar las teorías estándares de secuestro u otro acto criminal. Aparte de su ausencia misma, toda la situación se veía impresionantemente limpia. A sólo 14 años de edad, había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Emily. Ahora puedo utilizar ese funesto era con seguridad. Es una bendición agria, una que acarrea un costo enorme para todos nosotros. Cuando Emily desapareció, nos dejó a todos en un estado de ansiedad perpetua. El limbo monstruoso de la incertidumbre. Cada llamada telefónica era una aguja presionada contra nuestra piel, y cada reportaje que se transmitía sobre esa pobre chica que permanecía desaparecida y se presumía muerta se sentía como sufocar nuestras gargantas con agua hirviendo. El no saber, esa es la tortura real. Hasta ayer, en verdad lo creía. Hasta ayer, cuando recibí un correo de un remitente que no conocía. Un correo que declaraba contener la verdad de lo que le pasó a Emily aquel terrible día. Lo siguiente es el contenido del correo. De. Loscientoscientosveintitrés arroba mail punto com. Asunto. Una disculpa por lo que he hecho. Hola, señora Stanfield. No le diré mi nombre. Eso no es importante aún. Lo que importa es lo que he hecho, y lo mucho que me arrepiento por haberlo hecho. Seré breve y honesto. Emily está muerta, yo la maté. Me encantaría decirle que fue rápido y piadoso, pero no fue ninguno. Murió lenta y terriblemente. Imagino que mi gozo inicial del suceso no servirá como ningún tipo de consuelo. Amé a Emily por mucho tiempo de una manera a la que podríamos referirnos como inapropiada. La parte más difícil era saber que ella nunca podría corresponderme, al menos no de la misma forma en la que yo lo hacía, aunque no por falta de intentarlo. Había hecho insinuaciones antes. Muy sencillas, en verdad. Pero ella nunca fue muy receptiva ante mi afecto. Sentía asco hacia mí, y eso me hacía sentir pequeño y enojado. Aunque puedo estar agradecido por el hecho de que nunca le contó nada a usted. Supongo que habría sido poderosamente embarazoso para ella si ustedes lo sabían. ¿Sabe lo difícil que es lidiar con una fantasía, señora Stanfield? He tenido sueños tan desagradables sobre Emily, y sé que son desagradables, pero no puedo evitar encontrarlos excitantes. Me he preguntado muchas veces a lo largo del último año si fue la fealdad del asunto lo que lo hacía tan apasionante. Cuando lo único que tienes es una fantasía, una fantasía que consideras como inalcanzable, pasas mucho tiempo afinándola, como un escultor tallando una estatua, esperando hallar la perfección escondida en el granito. No importa cuántas veces aflojes las válvulas secretamente con tus manos, eso solo apagará la fantasía, pero no la destruirá. No la puede destruir. Solo obtiene otro componente. Quizá son otros 15 minutos de tortura, otro grito. Quizá es una herramienta diferente que se añade a la caja. Para cuando la fantasía ha llegado a su punto de ebullición, es muy compleja como para ser satisfactoria si solo se mantiene en la forma de un juego de pensamientos. Tienes que convertirla en carne. Cálida y gratificante carne. Y lo hice, señora Stanfield, en verdad lo hice. Debo ser honesto, no fue tanto sobre querer vivir la fantasía. Fue sobre querer saber si tenía en mí la voluntad de llevarla a cabo. No había dignidad en sacar placer de conjeturas violentas, pero sí lo había en poder decir que tuve el coraje para hacer la única cosa que le podría dar propósito a mi vida. Y hoy, hace un año, demostré que sí tenía el coraje. Mis pequeñas indiscreciones estaban en el pasado. Fui paciente, como un cocodrilo, y jugué el juego largo. Hice que Emily confiara en mí de nuevo con el paso del tiempo. Dejé que se sintiera cómoda cerca de mí, que bajara su guardia. Iba caminando así a la escuela cuando al fin tomé la oportunidad para hacer mi jugada. Había seleccionado de antemano una cabaña malgastada en el bosque. Preparé unos grilletes e incluso encendí unas cuantas velas para efectos románticos. Aunque admito que más para mí que para ella. Emily estaba ansiosa al comienzo, pero logré convencerla a que visitara la pequeña cabaña conmigo. Detrás de nosotros, la puerta ya había sido cerrada con seguro antes de que ella vier a la pistola que yo sostenía. Pero cuando lo hizo, se portó bien y no gritó. Debo decir que estaba un poco decepcionado por eso. No soy un pornógrafo, así que no seré atroz con los detalles de lo que hice. Estoy consciente de que fue perverso, pero poco importa el viento cuando eres un huracán. Toda mi vida fue perversión, oculta y encerrada. Emily fue el canal de esa perversión. Una parte de mí piensa que solo llegué a amarla porque era conveniente, porque era accesible. Usé un martillo, un cuchillo, un par de pinzas y un taladro mecánico. Fue más desordenado de lo que esperaba. Tanta sangre, y tanto de lo demás. En total, pasaron horas hasta que al fin murió, lo cual admiro, pues nunca me dejó divertirme. Emily fue una chica fuerte. Debería estar orgullosa de ella, señora Stanfield. Para resguardar mi propio orgullo, me gustaría decir que no la violé antes de que muriera. No me pude forzar a cruzar esa barrera, sabiendo que sus ojos estarían en mí mientras sucedía. Ese pensamiento me disgustaba. Murió, hasta donde sé, virgen. Una vez que había terminado con ella por completo, y la euforía de todo ya había pasado, surgió en mí la realización de lo terrible que fue eso que hice. Mi placer se tornó en repugnancia, y toda la dulzura que estaba dentro de mí mientras la mataba se sintió amarga. Me di cuenta de que no estaba destinado a ser un asesino, que eso no encajaba conmigo. Que, más allá del placer temporal del acto, el pensamiento de tomar la vida de alguien me indignaba. Fui un soñador que cometió un terrible pero terrible error, uno que le costó la vida a una joven prometedora. Si había un plan mayor del que todos somos parte, podía sentir que lo que yo había hecho fue un desvío de la ley natural. Estaba decepcionado por mis acciones, y de mí mismo. Ese pequeño experimento me había reventado en la cara por completo. No tenía la habilidad para sobrellevarlo. Una vez que había superado la ola inicial de miedo y pánico, corté el cuerpo de Emily en pedazos pequeños que eran fáciles de cargar. Tomé todos los pedazos, envueltos en tela, y los quemé en el bosque utilizando combustible. Luego de eso, enterré el lote de huesos achicharrados y cenizas, deseando que pudiese simplemente olvidarme de todo. Matar a Emily y hacer las cosas que le hice a su cuerpo no fueron actos de coraje. He comprendido esto a lo largo del último año. Fueron actos de obsesión y cobardía, de una persona que no es lo suficientemente fuerte como para superar sus impulsos más oscuros. He estado invadido por la culpa, envuelto en recordatorios de la vida que he tomado y que nunca podré devolver. Es por eso que he decidido hacerlo más cortés e informarle que tomaré otra vida, la mía. Lo único que podré llegar a ser es un peligro para las personas que me rodean, una bomba de tiempo destinada a estallar y herir a otro inocente. Lo único altruista para una persona en mi posición es removerse a sí misma del problema. Lo siento por lo que le hice a Emily. No espero que me perdone, ni tampoco creo que lo merecería. Solo espero que esto le dé algún tipo de cierre y que le permita seguir adelante. Mis más sinceras disculpas. Tras leer el correo, lloré por horas. Esta reacción violenta no fue porque hubiese sido contactada por el asesino de mi hija, sino porque sentía que alguien le estaba jugando a mi familia una broma horrorosa luego de todo por lo que habíamos pasado. Y en el aniversario de la desaparición de Emily, para colmo, no se lo mostré a mi esposo o a mi hijo. Cargué con la cruz por mi propia cuenta y vestí un rostro valiente para ellos, sabiendo que el aniversario era duro para todos. No dejaría que el monstruo al otro lado de ese correo destruyera a mi familia. Pero esta mañana escuché un disparo sonoro desde la habitación de Joseph, mi hijo. Para cuando mi esposo y yo forzamos la puerta, era muy tarde. De alguna forma, había conseguido un arma y se disparó en la frente. Así que, con esto en mente, te lo preguntaré de nuevo. ¿Crees en las coincidencias? Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete, hasta la próxima.